Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a tu reino, haga ser tu voluntad. Nace en la tierra como en el cielo, yo no soy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, todos nosotros perdonamos. A los que nos ofrecen, uno se descae en tentación. Padre Nuestro, Padre Nuestro, perdónanos. Líbranos del mal, perdónanos.